El sueño es un proceso natural que ocurre durante el cual nuestro cuerpo y nuestra mente se relajan. Necesitamos dormir para recargar nuestras energías, procesar información y mantener nuestra salud y bienestar. Algunos de los procesos que se llevan a cabo durante el sueño son reparación y crecimiento de tejidos, algo que es de vital importancia para los cantantes. Cuando desarrollamos muchas horas de nuestro trabajo, nuestro instrumento se desgasta. Entonces necesitamos que se regenere y que vuelva a tener el estado que tenía inicialmente. Consolidación de la memoria, algo también de suma importancia para los cantantes, ya que necesitamos recordar y tener en nuestra mente toda la información que hemos procesado y nuestra memoria. Se regula la presión arterial, se regula la glucemia, mejora el sistema inmunológico, además del apetito, y mejora el estado anímico y mental. Por eso es tan importante cuidar la calidad de nuestro sueño. Yo soy Andrés Merino, soy barítono, cantante lírico y profesor de canto. Y si te gusta el canto lírico y quieres mejorar tus habilidades, no dudes en suscribirte y darle a la campanita para que te llegue información cada vez que suba vídeo. Aquí hablamos sobre técnica vocal, sobre canto, sobre ópera y sobre todo lo que está relacionado con la vida de un cantante. El primer consejo es que establezcas una rutina de sueño. Trata de acostarte y levantarte todos los días a la misma hora. Esto ayudará a regular tu reloj interno y te ayudará a conciliar el sueño con más facilidad. Algo que te puede ayudar es crear un ambiente relajado antes de acostar, o por ejemplo, leer un libro o tomar un baño caliente antes de dormir. El segundo consejo es que hagas ejercicio regularmente. El ejercicio puede ayudar a mejorar la calidad del sueño al liberar endorfinas y reducir el estrés. Trata de hacer ejercicio durante al menos 30 minutos, 3 días a la semana. Además, esto mejorará tu circulación sanguínea y reforzará tu sistema inmunológico. El tercer consejo es que trates de evitar la luz azul. Este es el tipo de luz que emiten los dispositivos electrónicos como móviles, tabletas o incluso televisiones. Recibir esta luz azul puede interferir con la producción de melatonina, que es una de las hormonas que ayudan a regular el sueño. Algo que te puede ayudar es tratar de evitar esa recepción de luz azul al menos durante una o dos horas antes de acostarte. Yo mismo utilizo unas gafas que bloquean la luz azul para amortiguar el impacto de esta luz azul en nuestra salud. Aquí abajo, en la descripción, os dejo un enlace donde podréis encontrar gafas de luz azul a muy buen precio. El cuarto consejo es que crees un ambiente adecuado para dormir. Asegúrate de que el cuarto esté completamente a oscuras y os pueda ayudar a utilizar un humidificador para hacer un ambiente mucho más cómodo. Para algunos también os puede ser de mucha ayuda utilizar máscaras para cubrir vuestros ojos antes de dormir y tapones para que el ruido no os despierte. El quinto consejo es que evites los estimulantes como el café o el té en horas previas a acostarte. Evitar el consumo de alcohol también hará que aumente la calidad de vuestro sueño. Aunque parezca que el alcohol hace sentirnos un poco más somnolientos, al final la calidad de nuestro sueño se ve resentida por la ingesta de esta. El sexto consejo es que utilices técnicas de relajación. Algunas de estas pueden ser la meditación, la respiración profunda y la visualización. Todas ellas pueden ayudar a reducir el estrés y a promover un sueño más reparador. Prueba diferentes técnicas y encuentra cuál es la que va mejor para ti. El último consejo, aunque creo que es el que debería estar primero, es que acudas a un especialista. Si los problemas para conciliar el sueño o las pesadillas o cualquier cosa hace que tu sueño no sea todo lo reparador que debiera, lo primero que debes hacer es acudir a un especialista que te aconseje y te ayude a mejorar la calidad de tu sueño. Este médico puede ayudarte a identificar las posibles causas y a encontrar las posibles soluciones. Si tienes problemas para dormir, pon todos estos trucos en práctica y cuéntame qué tal tu experiencia. Espero que puedas mejorar la calidad de tu sueño y tengas un sueño reparador. Espero que te sirva y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.